Un funcionario del Tribunal Departamental de Justicia ha sido aprendido y será cautelado en las próximas horas por quedarse con el dinero que pagaban los litigantes al ingresar demandas. Según el fiscal departamental de Santa Cruz, Mirel Salguero, este manipulaba el sistema informático para hacer desaparecer el dinero y quedárselo. Este funcionario se iba a fugar. En el celular se le encontró que él estaba pidiendo que le compren pasaje, que le faciliten para salir al Brasil o a cualquier país de manera urgente e inmediata. Eso se encontró en el celular de él. Entonces, la oportuna intervención de la fiscalía ha evitado que este funcionario, que esta persona que incurrió en estos hechos delictivos pueda fugarse. Peculado, uno de los delitos, enriquecimiento ilícito, manipulación informática. Y les explico por qué es manipulación informática. Porque él borraba, recibía los porcentajes de acuerdo a la demanda, la cuantía de la demanda, y luego borraba del sistema y no figuraba. Obviamente que la demanda ingresaba al juzgado, se supone con el pago del porcentaje, pero eso no figuraba, entonces no era contabilizado. Y él se apoderaba de esos montos de dinero. Más de 545 mil bolivianos. Esa es la suma estimada, pero estamos investigando y consideramos que es mucho más. Porque esa suma estaría siendo desde enero, contabilizada desde enero de este año. Hoy la fiscal está preparando la imputación. Seguramente será cautelado en las próximas horas. ¡Gracias! ¡Gracias!